Yo siempre juré Dejé llorar De no sufrir Y menos por ti Y por Bocón El karma me cobró Dejándome sin ti Y por fanfarrón Aún sigo aquí Tres días en este bar Bebiendo por ti ¿Quién podría soportar Un sufrimiento así Sin tomar licor? Cantinero Hágame un favor Dele un tequila A este corazón Que está muriendo Por una decepción Que le ha causado La mujer que tanto amó Que sea doble Me quiero emborrachar Tal vez borracho La intente olvidar Y si mañana Aún sigo estando aquí Con mucho gusto Le volveré a pedir Otro tequila Y brindaré Y brindaré por ti Ay chiquitita Mira como me tienes Mija Y toquen esa guitarra Y toquen esa guitarra Un sentimiento Cantinero Hágame un favor Dele un tequila A este corazón Que está muriendo Por una decepción Que le ha causado La mujer que tanto amó Que sea doble Me quiero emborrachar Tal vez borracho La intente olvidar Y si mañana Aún sigo estando aquí Con mucho gusto Le volveré a pedir Otro tequila Y brindaré por ti Y brindaré por ti